Explosión mortal en República Dominicana. Ocurrió en la tarde del lunes en un comercio de la provincia de San Cristóbal, a 24 kilómetros de Santo Domingo. El estallido generó un incendio y una gigantesca columna de humo. El gobierno informó el martes que al menos 10 personas murieron y otra decena estaban desaparecidas. Cerca de 40 fueron internadas por heridas. El presidente Luis Abinader indicó que se va a hacer una investigación para determinar las causas de lo que calificó como un terrible accidente.